Hola, soy César Lozano. ¿Sabías que la SEP, junto con el Sistema Nacional de Competencias, está certificando a capacitadores, instructores, maestros, coach y facilitadores de cursos de formación humana? Ahora puedes obtener un documento oficial expedido por el Sistema Nacional de Competencias avalado por la SEP, con valor en la República Mexicana y reconocido en distintos sectores internacionales. ¿Cómo puedes iniciar tu proceso de certificación? De una manera muy cómoda, fácil y práctica, desde tu hogar y a cualquier hora del día, gracias a nuestra plataforma online que te permitirá conectarte desde cualquier parte de la República y aprender los conocimientos, desempeños, hábitos y valores que pide el estándar para certificarte. Bueno, pues soy abogado y decidí certificarme para darle formalidad y credibilidad a mis cursos. Soy médico y siempre he querido dedicarme a dar cursos de capacitación. Así que, bueno, pues esta certificación me ha abierto las puertas tanto en empresas como en entidades gubernamentales. ¿En qué consiste el programa online? Consiste en nueve módulos interactivos diseñados de manera didáctica y androgógica que te permitirán conocer temas como motivación, manejo de grupos, redacción de objetivos, técnicas institucionales, desarrollo de cartas descriptivas y muchas otras cosas más. También tendrás acceso a una sala de capacitación virtual donde uno de nuestros prestigiados instructores explicará en vivo cada uno de estos módulos para reforzar el aprendizaje, además de contar con un asesor personal que te acompañará en todo el proceso de certificación. ¿Cuánto tiempo dura la alineación online? Todo el programa de alineación está hecho para realizarse en menos de 15 horas de estudio, más la evaluación que será presencial en alguna de las 25 sedes en el país, así que podrás hacerlo a un ritmo y a un tiempo sin ningún problema. La verdad, con el poco tiempo que tengo, no hubiese podido tomar la certificación presencial, pero gracias a esta herramienta online, solo hiciste un tiempo en mis ratos libres y logré la certificación. Otra pregunta que estoy seguro tendrás es, ¿es difícil manejar la plataforma virtual? Para nada. Nos hemos esforzado para tener una de las mejores plataformas y de fácil manejo que hasta una persona con pocos conocimientos de computación pueda manejar. Empieza ahora mismo y beneficiate con un 50% de beca por este gran lanzamiento. Para más información y detalles del proceso, te invitamos a que nos dejes tu correo electrónico en los comentarios de este video y te enviaremos con mucho gusto la información. También puedes dar clic en el link o comunicarte a los teléfonos que ves en pantalla. Quiero recordar que el conocimiento da seguridad y que además certificarte da prestigio a tu actividad. Soy César Lozano, ánimo, hasta la próxima. Estamos dignificando y profesionalizando la capacitación en México. Te invitamos a que te certifiques, colega.